Saludos chicos, aquí David SZR jugando Bug Fables Aquí nos quedamos atrapados en donde está la fábrica de miel Mientras tanto vamos a buscar a la cosa que diga el código para donde es Nadie entra en pánico, todo estaría bien La Doctor HB nos acompaña y siempre encuentra una solución Uy, este soldado ya está con nervios, ya me puso nervioso también Ese cristal parece ser uno de esos cristales Mi entrenamiento no cubría esto Oh no, la capitaz está atascada en el depósito, sin ella no podemos cambiar el núcleo Motiva y el tipo avispa entraron a la fábrica antes del encierro ¿Habrán tenido algo con que ver? Quien sabe La puerta está cerrada y necesita una llave Ay, ¿dónde se estará? Quizá la capitaz está por aquí Esto está como muy complicado En el de este del capataz Así que vayamos rápidamente El camino de la derecha lleva a la oficina del capataz Quizá habrá algo útil en ella Hey, mira, es el capataz, un retrato del capataz Quien narcista Oh, qué onda No, no, es el retrato de la empleada honrada A las avejas que trabajan mucho las dejan ahí unos días ¿No hay salón de la fama para todos los empleados honrados? Sí, pero no lo podrán ver Están en la colmena ¿Sería entonces Cabo el empleado honrado de nuestro equipo? ¿De verdad? No tendría que ser yo Esperamos la nómina Oh, no manches No se ve nada mal Estas abejas no se ve nada mal Uh, quisiera ser una abeja yo Esta máquina es demasiado compleja para nosotros Oh Si hubiera sido yo Oh, mira Encontré uno Encontré hasta la base de la fábrica Esta tarjeta puede abrir puertas en la fábrica de miel Quien haya perdido esto probablemente fue despedido Ja, wow Ok, ya podemos entrar, ¿qué no? Oh, no Me contrataron hoy Y ya todo está arruinado ¡Arruinado! ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? En la fábrica encerrada no puedo vender para llegar a mi cuota ¡Me votarán! ¡No! Hoy la administración no cuenta cuotas durante emergencias Uh Digámoslo el juego Vi Señorita, si no es molestia, deseamos comprar aquí ¿Y si quieren? Entendido Si hay clientes no puedo estar llorando Es hora de abrir la tienda Saludos Saludos, desean usar el pocito de domingando Bienvenidos a la tienda más Chic de Bulgaria Están todos caros Máquinas Cúbrese si las torres les disparen O quedarán aturdidos Ok, los turistas no pueden dormir aquí Pero es una emergencia ¿Descanso un rato? Creo que no Estamos bien A ver qué hay aquí abajo Oh, es el de este Ok, ya tenemos el escáner Ya podemos entrar Ah, la puerta Gracias, equipo de serpiente Jeje Es nuestra obra de brillar No podemos dejar que lo hagan todos, ¿verdad? ¿Segura que no nos entrometeremos? Ay, tranquila Es solo una fábrica Vamos, ayudemos como podamos Oh, oh La fábrica es peligrosa Está llena de robots de seguridad ¿Qué? Equipo Hay que alcanzarlas Después de que come Jejeje Ok, vayamos aquí arriba Vamos a ver si ya podemos entrar con esto Oh, wow Ok No, no Esto no acepta tarjeta ¿Y esta cosa? Vip, vip, carrito o apagado Contacta a Malve y solicita reparaciones Debido al protocolo de encierro Las plataformas serán electrocutadas Abejas vuelan para evacuar el salvo ¿Electrocutadas? Fui, suerte de que puedo volar No hay remedio Vi Déjanos atrás Ah, no ¿Y si tengo que congelar a cortar algo? Lee, ¿te has vuelto loco? Impresionante Espera, vuelve ¿Y si es una cosa rara de nuevo? Nos pusimos a pesar Y podemos controlarlo Si sostemos B Podremos cruzar al salvo Aunque no puedo saltar O ir rápido al usarlo Increíble, Lee Nos ahorraste muchos disgustos Con tu nuevo poder Eh, si Ken y Ellie lograron cruzar No es para tanto Vamos Ahora Lee puede usar el escudo burbuja Sostén B Y protégete al equipo Puedes moverte al usarlo Para compujar a enemigos Ahora Lee puede usar la movilidad Escudo burbuja en el combate No da chance Oh, wow Ok Vamos a ver Vamos a espiar Torre Sentilela ¡Qué molesto! Por lo menos podría no dispararme Como soy una abeja Lo haré chatarra Wow, no le hizo daño Wow, no le hizo daño Diablos Ah, me la controquearon Ah, me la controquearon A ver, vamos con B El otro demuki El otro demuki Oh, alguien dejó salir a los demukis De su jaula Hay que ganar antes de que nos aturdan Tenemos que ver Ok, ya puedo atacar. Ah, el hielo no les hace nada. ¿Todavía le puede hacer daño? Ah, parece que sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, ah, ah. Ah, ah. No, no, no. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Wow, los enemigos están bastante más fuertes de lo normal. Gracias, gracias por la cota de miel A ver, a ver, ¿qué hacemos con estos? Perfecto, perfecto ¿Golpe fuerte? No tan fuerte que ahora Y con eso terminamos Pero bueno, bueno Una valla Ups, no lo hice a tiempo Ah, no sé qué decir sobre esto A ver, vamos a ver, espiar Beep Pops ¿Eh? ¿Quién puso estos cañones en los Beep Pops? Voy a tener que mandarlos de vuelta al taller Uh, eso me puso nervioso ¿Quién puso los enemigos de aquí son muy difíciles? Ah, déjame agarrar esto No manches, son mucho más difíciles de lo que pensé A fuerza sí tenemos que tener este descanso y regresar súper rápido Así sería mucho más fácil ¿Qué tal compranos cosas así para poder recuperar tu vitalización? ¿O qué tal si me voy aquí y duermo en estas camas ajenas que están? Ahora sí ¡Burbuja! ¡Burbuja! ¡Suscríbete! 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 ¡Me paralizaron! ¡Y otra vez estoy más o menos muerto! ¡Suscríbete al canal! Perdón, chicos, pero estos son mucho más fuertes de lo que... de lo que yo pensé. Pensé que podía uno agarrar esas cosas. No, parece que no. Ok, hay que... de lo rápido. ¡Ay, diablos! ¡Era con el tiempo! ¡Diablos! ¡Mi modo! Bueno, al menos este ya lo sufrimos el de este. ¡Ay, diablos! a ver, vamos a ver, rápidamente no hay problema, todavía podemos ir con ellos ah, no manches ¡Diablos! ¡Y listo! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso no está bien! ¡No, man! ¡No! ¡Eso no está bien! ¡Woo! A ver, ¿tenemos algo para ayudarnos? ¡Ok! Parece que sí podemos con él ¡Y eso es todo! ¡No! ¡No! ¡Y eso no creo que voy a sobrevivir! ¡Y eso es todo! ¡No! ¡No! Vipi, bomba de miel Apagada, estabilizada de miel En peligro Contactar a Malvin Y solicitar reparaciones Bueno chicos, les habla Venus Necesitas un poco de curación Solo son ocho vayas, por favor Oh, santo cielo Eso si lo ocupaba Vamos a guardar el juego y seguimos No manches Ya la mareé, perfecto A ver Oh, esto, esto está genial Y ahora si ya puedo lastimar aquel No era suficiente Ah, diablo Ok Y con eso ya ganamos chicos Vamos a incrementar esto Las cosas que ocupamos Ah, vi Aprendió el lanzabuja Vamos a ver Las medallas Vamos a ver Muy bien Muy bien, muy bien Todo está bien Pero todavía nos falta un poquito más Así que guardamos esos puntos Por lo demás Aquí está seguros Podemos ¡No! 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 ¿Qué کیos fin? Anteniembros Anteniembros Matenidos ¡Ah! ¡No! 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 No! Ali ¡No! Otra puerta No puedo creer que no lo puedo atinar con eso Quiero congelarlos Nomás porque sí A ver, ¿qué es esa cosa? ¡Beef! ¡Ay! Los abominiel Mezclaron demasiada miel Esto es lo peor Abominiel Hay que derrotar o congelar Antes de que se explote A ver ¿Lo puedo congelar? ¡Ay, sí se puede congelar! ¡Ay! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¡Ay! Bien, ha sido rápido Oh, ya sé Usaremos los hielos Para subirlos allí ¿Qué dijeron? ¿Que no o que sí? Súbete rápidamente Wow, enemigo Oh, no A ver, a ver Listo Vamos a dar el turno a este acá Es el único que puede abrir esa cosa Listo, ya casi, ya casi vamos a derrotarlo Y con eso ya es todo Por un momento ya iba a hacer La cosa que no debía haber hecho Aunque todo esto es un pase de la fábrica Esta tarjeta puede abrir puertas en la fábrica de miel Quien haya perdido esto probablemente fue despedido Lo obtuvimos Sí, lo hicimos Sí, lo hicimos Ups Me pregunto si lo puedo saltar desde aquí A ver, vamos a este camino Uhhh, parece que tienen problemas estos vatos Vamos a ayudarlos Como siempre tengo que ayudarles Ay, qué manera de irse a uno Ay, equipo para serpiente Ayuda, por favor Y con eso ya sabemos que no son buenos para pelear Diablos Ven aquí, recupérate Y se lo dejamos a este acabo para hacerlo Listo Uhhh, ahí va Cabo Lo bueno es que quedamos chicos Baram, 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 baram Piu, les debemos una De nuevo Vamos a tener que empezar a cobrarles No digas locuras ¿Por qué los atacaron los B-Pups? Ah, sí, estábamos disque viendo este interruptor Iba a quedarme tocando el botón mientras yo cruzaba Pero no nos atacaron La fábrica es muy peligrosa No se separen Deberían buscar un lugar seguro Encontraremos cómo seguir Oiga, podemos ayudar De verdad No podemos quedar ahí y tocar el botón, ¿no? Así cruzan todos Es una fantástica idea Estamos impresionados Y así saldamos de Dauda con B Todo hiciera de broma No se preocupen De broma Pero estarían bien si los atacan de nuevo Eh, nos vemos nada peligroso por aquí Tengan fe, sí Vayan ya Llamemos con el de este Y moveremos las plataformas ¡Oops! ¡Paciencia, chicos! Ya me puse nervioso Y otro pase de fábrica No sé qué hace eso Trabajo en la plataforma de ella Perfecto, perfecto Ok Estamos haciendo un buen progreso aquí Este fábrica de miel Es mucho más complejo Que pensé ¡Aaah! ¡Uy! Eso estuvo cerca Me hicieron, chicos Gracias Es el cuarto de conexión Pero la bomba está rota ¡Oh! El incierto de la fábrica Debía apagarla ¿Cómo te dices? Cuéntame Los niveles de miel están muy altos Se están acumulando Y si así Se inundará el sótano Saldrán a Bomi Mieles No entendemos Cómo sucede eso Es peligroso Y ya, Leif Hay que tener cuidado Ups, eso era amarillo Estoy acostumbrado Que el amarillo sea bueno ¡No! ¡Ah! ¡Ah, cáncer! ¡Ah, cáncer! ¡Ah! No hice a tiempo ¡No hice a tiempo! ¡Pues, esta forma Se nos va a morir Mi preste ¡Ah! ¡Perof, esta forma! ¡Ah! 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 Ahora sí, ya Eliminamos al más Ok, ok Ow ya estamos fritos apenas vivitos a menos mal estoy donde está el flor por favor recupera toda mi energía bien así está rápido muchas gracias ahora si seguimos acá donde debemos como una tarjeta pues aquí tenga que no era ese vamos más yo creo el único que falta es allá el de arriba vamos todo cerca se ve muy sospechoso ese enemigo a ver a ver a ver como es canesto ¡Oh, Dios mío! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Cabu! ¡Y con eso ya terminamos, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Nada mal! ¡Y lo hicimos! Un ciento de concha A cuatro de cada cinco escarabajos Le encanta esta pomada Da inmunidad a todos los Alterados y aumenta la defensa por un turno Elimina turnos Extras Me pregunto cuánto me pagarán por eso Ya fuimos a la izquierda de arriba El de abajo Ahora nos falta ese de arriba Donde está adelante Eso es todo Y eso es lo que encontramos a la doctora ¿Qué pasa? Ah, aquí ocupamos bien ¡Gracias! Siempre hay algo aquí atrás, ¿no? ¡Ay, esto es una cosa escondida! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ah, mira! ¡Lo hicimos! ¡Ay, ahora es tiempo! Ahora sí, ya vayamos a insertar la última de estas para poder entrar. ¡Oops! ¡Pero lo primero, chicos! Por favor, ayúdame. ¡Gracias! Guardamos súper rápido. Ahora sí, la última tarjeta que recogimos para poder entrar. ¡Listo! ¡Listo! ¡Diablos! ¡Afuera! ¡Lárganse, bestias inmundas del abismo! ¡Malve! ¡Aguanta! ¡La mantendremos a salvo! ¿Y? ¿Qué haces tú aquí? ¡Hablen luego! ¡Hay que exterminar a estas pestes! ¡Es tu turno de ser un salvador! ¿Qué hay para hacer eso? ¡Tongélalos! A ver, vamos a usar este... ¿Qué dijiste? ¿Es que te ibas a salir con la tuya? ¡Un golpe fuerte! ¡Un golpe fuerte! ¡Uuuh! ¡Au! ¡Otro misil! ¡No manches! ¡Andamos bien bravos con estos! ¡Ya haremos a este amigo! ¡Vamos a ver! ¡Leif! ¡Acaba con él! ¡Y con eso acabamos con los enemigos! Mucho cuidado, casi me embarran de miel ¿Me vas a dar las gracias o qué? No la mereces, Vi Nos alivia ver que estés bien Vi, ¿quién es ella? Es Malve, la jefa del mantenimiento Así es, al menos recuerdas eso ¿Y quiénes te acompañan? Somos el equipo de exploración de Vi A su servicio Así que en verdad te uniste a un equipo en vez de venir al trabajo, ¿eh? Ah, ¿a quién no te lo esperabas? Todo es mejor que trabajar aquí En verdad no, la Vi que conocía no lo hubiera logrado Oye, supongo que en algo has cambiado Al final me equivoqué Gracias a quien sabe que pudo haber pasado ¿Nada? Uf, fue bueno resultarte una ayuda Por cierto, señorita Malve, buscamos a la capataza ¿Podría ayudarnos? Oh, a ella debe de estar atrapada en el depósito Con el encierre se apagaron los abanicos La piel se calienta y salen abominieles No duraba mucho más allá abajo ¿Qué hacemos? El depósito está cerrado Es porque se apagó la bomba Iba a arreglarla cuando me atacaron ¿Y puedes arreglarla ahora? Sí, esperen unos minutos Ok, parece que ya lo va a arreglar ¿Todo listo? Así es, como nueva Esta máxima capacidad Y el depósito está abierto Muchas gracias Es hora de caminar de vuelta Oh, esto te va a gustar, Kabu Como arreglé la bomba Pueden montarse en el carrito ¿Nos traerá de vuelta a la entrada? Así es Ahora, ahorra tiempo Y verán la fábrica desde un nuevo ángulo Son fantásticas noticias Y podremos tener una gira para la fábrica Gracias Malve Vamos a terminar la función y todo esto Vi, si te cansas de explosar Ahora te contrato con cuando quieras Se necesitan manos fuertes empujando las cajas En tus sueños nos vamos equipo Oh, es por aquí Pip, pip, carrito en línea El rumbo de entrada Subirá en el carrito, obvio Yay Uh, ahí está el depósito Ahorita mismo vamos Nomás déjame descansar primero Hay que dormir un poco más para poder aguantar Uno nunca sabe si va a haber un enemigo más fuerte de lo que uno piensa No hubiese sueños No hubiese sueños Que hay un buen de miel De esos enemigos de miel De esos enemigos de miel Claro que sí Guardamos la partida Parece un tipo de escáner Parece un tipo de escáner Parece un tipo de escáner Es como un laberinto Es como un laberinto A ver, a ver, rápidamente A ver, a ver, rápidamente ¿De cinnamon 거는 No se va a haberدado ¿Qué? Bueno, no nos va a hacer daño Oh, casi pierdo Un buen Ups, me equivoqué No era este que quise hacer Ahora sí Y con eso Acabamos con el enemigo No puedo saber dónde debo que ir No puedo saber dónde debo que ir No manches No tengo idea ¿Moví algo aquí? Mira eso, si lo moví Por favor Cúrame No manches, mira Algo para aliviar Vamos a guardarlo ¡Ay, santos cielos! A ver, voy a hacer algo súper rápido Personalmente nunca hago esto Pero vamos a ver Ok, chicos, aquí terminamos de la aventura Ya este, ya se hizo mucho más largo de lo que pensé Recuerden, dale like a ese botón si les gustó esta aventura Y este, pudimos hacer casi más o menos de la fábrica de la fábrica de miel